Quiero hacer un pequeño inciso antes de nada, quiero decir que este canal, aparte de dar alguna noticia sobre el país España, no trata de esto, soy un canal bastante pequeño que trata de gameplay y demás cosas. Quiero decir también que, aún así, voy a intentar traer noticia diaria, más de una, dependiendo del día, porque encima con el tema de la pandemia, pues qué le vamos a hacer, hay que decir que la cosa está que arde, aunque mejor dicho, desgraciadamente. Pero en fin, simplemente quería decir que sub, like, lo que prefiráis, pero la noticia siempre se debe dar de una forma imparcial y sin estar del lado de nadie. Eso es lo primero de todo, que hace unos meses lo hacía y no se portaba muy bien la gente que venía, digamos, por eso dejé de hacerlo. Ahora sí, si no lo sabéis, hace relativamente poco salió una investigación, ¿vale? Hacía una presunta, que bueno, eso nunca se sabe, una presunta investigación, ¿vale? Al señor González por los asuntos del GAL. ¿Quiénes son el GAL? Porque hay gente que no es de España, si no eres de España, comprendo. Que no sepas quiénes son, ¿vale? GAL eran antiterroristas de liberación, que básicamente eran unas agrupaciones de paramilitares, para policías... Depende de cómo lo veas, que practicaron básicamente terrorismo de Estado o guerra sucia contra la organización terrorista de la ETA. Que, si no lo sabéis, era básicamente un... Bueno, entramos en esto después. Que la GAL fue aproximadamente fundada en el 83 y duró hasta el 87. Y se decía que probablemente estuviese funcionando al mando de González. Porque en su mandato. ¿Quiénes son la ETA? Básicamente fue una organización terrorista nacionalista vasca, que asimismo se proclamaban independentistas, socialistas, adverchales y revolucionarios. Cuando se crearon, si no me equivoco, se crearon en el 50 y poco, y se crearon básicamente para luchar contra el franquismo. Todo eso, lógicamente cuando Franco murió, divulgó en contra de la monarquía, en contra de todo lo antiguo, como digo yo. Para crear algo más allá. Lógicamente, no salió bien. No funcionó. ¿Qué quiero decir con todo esto? Podemos, unidas Podemos, unidos Podemos, el grupito de 3.000 millones de personas, 3.000 millones de frentes de izquierda, bla 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 bla, dijo que no. Que no querían, votaban en contra de la investigación. Porque ya sabemos que esta gente va a coalición de todo lo positivo para ellos. Y desgraciadamente, pues, esto era parte de ello. Rectificaron. Al final van a votar que sí, que sí a la investigación. Ya iba siendo ahora, la verdad, porque me cago a la puta, tío. Quien es asesino, asesino es. Quien hizo cosas, presuntamente, las hizo, no las hizo, no se sabe. Por eso existen las investigaciones, por eso se investigó mil millones de cosas de la política. Por eso hay que investigar para poder saber. Si no investigas, te quedas con lo que te están diciendo. Si te quedas con lo que te están diciendo, no tienes nada. Porque desgraciadamente funciona así el país y el planeta. Sabes lo que quieres que sepan. Si no investigas, incluso, si investigan ellos, te van a contar lo que quieran, realmente. Es triste, pero cierto. Dicho todo esto, gracias por escucharme, gracias por verme, os espero mañana, o hoy, o quien sabe, like y suscripción. Muchas gracias y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.